Todos tengamos agua, debemos ser responsables y cuidarla. Evita el goteo de canillas y revisa las pérdidas que pueden desperdiciar lo que para otros hoy falta. Hace un uso responsable para el riego y las actividades cotidianas con agua potable. Estamos trabajando para mejorar las condiciones en todo el partido, pero si hay derroche, nada alcanza. Cuidemos este recurso no renovable y vital. Dirección de Servicios Sanitarios, Secretaría de Servicios Públicos, Municipalidad de San Pedro, Construyendo Futuro. Cuánta gente, cuánta gente. Buen día, Milcar, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cuánta gente que vino? Mucha, mucha, realmente de un gusto. ¿Y en el camping de Actur cuánta gente hubo? Mil ochocientas personas, más o menos. Mil ochocientas personas. Es un número, recuérdeme, ¿alguna otra fecha en la que venga mucha gente? Ah, bueno, para Semana Santa tuvimos, no sé, tres veces eso. Claro. Pero, nada, es un muy buen fin de semana. Es un muy buen fin de semana y es lo que nosotros creemos tendríamos que tener fijos. Ponele, dos mil personas, con veinte pesos promedio tienen que haber gastado cada uno por día. Sí. No, en tres días son sesenta pesos por persona, mínimo. Estamos hablando de una cosa muy, realmente, muy, muy conservadora como cálculo. Sácalo por dos mil personas son ciento veinte mil dólares, ¿no? Creo que San Pedro, si tuviéramos cinco mil personas todos los fines de semana, tendríamos los lunes cuatrocientos mil pesos más todos los sanpedrinos. Sí, sí, sí. Haciendo un cálculo de cinco mil personas. Bueno, fíjate vos, ¿eh? Ese que estaba hablando era Milcar Fase, integrante de la comisión de Actur, por entonces, que administraba el camping municipal donde hoy está el paseo a Genora Almada, ¿sí? Donde tenemos, ahí teníamos parrilla, carpa, esto, lo otro. Está muy bien que se haya abierto todo ese territorio, pero nunca pudimos reemplazar los servicios que prestaban ellos por otros municipales. Tenemos ahora el tiro federal, pero bueno, ya ubicado en un lugar que tendría que ser más para recreación de todos nosotros que como complejo. ¿Cuánto estará recaudando el tiro? Hace mucho que la municipalidad no dice... Hace cada pregunta. Claro, hace mucho que la municipalidad no dice tantos búngalos, tanta plata, tantos que se alojaron, tantos que salieron, tantas entradas. Porque, ¿se acuerdan cuando se armó el lío del buque museo? Bueno, que se robaban la plaza de las entradas. Bueno, habría que preguntarle a Fabián Rodríguez a ver cuánto recaudó todo el año pasado por el camping tiro municipal, a ver si conviene tenerlo abierto o no, si realmente es... Y lo mismo pasaba con la balanza de los camiones. ¡Ay, la bala! ¿Te acordás que se robaron ese robo raro que hubo? ¿Dónde plaza era? Che, de acá nos saquean, de allá nos saquean. Bueno, tenemos mensajes, tenemos tanda, tenemos de todo. Iña Premium está en Bolívar Moreno 283. Esta semana, súper ofertas en látex pétalo de 4 litros más pincel 2.200. De 10 litros más rodillo antigoteo, 4.900 pesos. Y el de 20 litros con el rodillo antigoteo y la bandeja, 8.900 pesos. Bolívar Moreno 283. Les quedan minutos para participar del sorteo de las tortas del Vea. Tienen que decirnos a cuánto tiene la carne el Vea, ¿ok? El vea está en 990. No, 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 no se puede ayudar, no se puede ayudar, no, no se puede ayudar. No, 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 no. Y les quedan minutos también para participar en a qué momento de tu vida te gustaría volver, de tu vida o de vidas ajenas también puede ser. A mí me gustaría ir, qué sé yo, no sé, a mí me gustaría ir a donde estaba Alain de León cantando Letitia. Yo no sabe, pa, quisiera saber cómo lo grababa vos. Y vos no. No sabes quién es Alain de León, Juanita, por favor. Me mata. ¿Quién es Alain de León? No, en esa me mata. ¿Qué le mate? No sé. ¿Le hablás de Alain de León? Sí, es muy, 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 muy. Bueno, mira, aprovecho para decir algo de Alain de León respecto de la decisión que tomó respecto de terminar con su vida, o sea, lo que hoy se denomina en el mundo como suicidio asistido, que es cuando te permiten a vos tomar la decisión de en qué momento, si tenés una enfermedad terminal o vas a quedar en estado vegetativo y demás. Alain de León dejó sus instrucciones y, bueno, finalmente eso ocurrió. Se está avanzando mucho en la legislación respecto de los derechos que cada uno tiene a decidir sobre sus propias cuestiones. Bueno, aquí estamos. Once minutos. ¡Ah! Ya se puede. No, qué lindo. Este es Alain de León. Sí. Era uno de los tipos más buenos. No sé quién es el más... Bueno, ya tampoco se puede decir por lindo ahora. No se puede decir que está bueno. No. ¿No? No, no. No se puede decir. ¿No hay algún cantante ahora que esté bueno o no? Depende, depende de los gustos. ¿Y con qué ojos se mira ahora? ¿No gustan más de los chicos ni de las chicas? Ahí lo tenés Alain de León, claro. Claro, sí, yo sé. Qué lindo. Claro, de viejo era preciosa también. Qué lindo. Claro, que una apretada le hubiéramos pegado. Pero eso tampoco se puede, ¿no? No, no se puede. Ah, no se puede apretar. No se puede amar. No, a verdad. ¿Qué? Sí, yo calculo que sí. Pero qué. Pero... ¿Cómo hacen si no te gusta el chico? Porque para... Pócil. ¿Y qué? Te tiene que gustar. Y sí, algo te tiene que despertar. O no. Y por ahí no. Chicos, chicas, de las chicas. Por ahí no. No te despierta nada. Chicos, chicas, lo que sea. ¿Te despierta algo? Y yo calculo que sí. Bueno, yo tengo que hacer un programa como el de la nata con Juanita. No existen más mariposas en la panza. No, eso existe, sí. Mira, Juanita, te voy a decir. Con lo que me costó aprender la bolilla. Porque uno sigue aprendiendo de grande. ¿Hétero no normado? Esa bolilla, que la tenía desaprobada porque no me daba cuenta bien cómo era la cosa del hetero no normado. ¿Vos no sabés? No sé de lo que estaba hablando. ¿Cómo serías? El hetero no normado. O sea, como que cuando no se define el sexo de ninguna naturaleza, el sexo ni género ni nada desde el nacimiento. Hetero no normado se llama. Bueno, yo lo tuve que aprender porque no lo entendía. O sea, me costó. Entonces pregunté cómo era, qué sé yo, cómo iba a ser la conducta, cómo era la educación y todo lo demás. Vos podés aprender también cómo es así. Guau, vi a este y me encantó. Así que pasás y te dio vuelta todo el, este, esta, lo que sea. Sí. ¿No? Y que ahí esté desmayada. Claro. Pero, claro. Eso pasa. ¿Eso es amor o calentura? Eso es amor a primera vista o... Ah, sí, sí. Eso es amor o calentura. Bueno, entonces me voy a comprar un top en Alcar hoy para ponerme a ver si despierto el amor en alguien. Escuchá, esta es la mejor noticia que vas a escuchar en el día de hoy. ¿Cuál? Short y polleras de jean de todas las marcas hasta el talle 60. Lo bien que me está quedando el short últimamente. Hasta el talle 60, querida. Claro, por eso digo, no sabes lo bien que con el talle 60 que tengo me está quedando el short. Me queda divino. ¿Toco te gusta? Hoy a la tarde por el partido Alcar abre a las 18 y va a tener abiertas sus puertas hasta las 21, señoras y señores. Ahí vino el señor que perdió el teléfono. Me va a dar un beso, señor. Ah, de su compañero. Dígale a su compañero que si no viene a saludarme no se lo voy a devolver nada. ¿A qué se dedica su compañero? Ahí se va rápido, chicas. Atiendan bien a la gente, por favor. Se les escapó el señor. No pudimos ni ver ni quién se llevó el celular. Y si no es el compañero... Miren qué quilombo se hubiera armado si hubiera sido una radio, Topo. Qué quilombo se hubiera armado. Y encima leía otro medio. Le pidieron los datos. Miren si... ¿Y encima qué? Leía otro medio. Claro, encima leía otro medio. Ahora cómo vamos a comprobar que el señor era o no era. ¿Y los datos, Araceli? Además te dejó con la... Mirá si no era el señor. ¿Y si no? No, no, era, 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 era. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que eran? Es cachilo porque lo llamaron antes. Antes de que venga a buscar el celular, uno de los teléfonos que figuraba era el de él. ¿Sí? ¿La de igual a la de la foto? Sí. Ah, muy bien. Entonces, ah, que lo hicieron todo digital a la comprobación. Hicieron una comprobación digital. Te dejó con la palabra en la boca y eso no se hace. No se lo hubiera devuelto nada. Ahora vayan a Lucicel y se compran uno nuevo. Claro, General Pueyrredón 85, entregá tu celular usado y llévate uno nuevo. Servicio técnico para celulares, tablets, Smart TV y otros. Pero qué linda te quedaron todas las cosas, topo, que compraste en casa a bota. Que las pagaste con ahora 18 y ya las tiene todas puestas. Sí, ojo que hay unos ofertones. Y si no las pagás y después te van a ir a sacar la cuota 17, la cuota 16. No, ya está. Listo. Mirá que bueno. Este es el combo oferta para la primera semana de diciembre. El banitori de 50 centímetros, modelo Praga. La grifería Oberá o Gredos de FB. Y el lavatorio 48.900 pesos si podés pagarlo. Con transferencias, si tenés mercado pago, débito o efectivo. Casa bota 3 de febrero 615 y super ofertas en cerámica cortines. ¿Vale? Dice el 834. Buen día, chicas. Yo volvería al 1900 porque me encanta la época antigua. Vos sabés que leí tan desordenado que capaz que leemos cosas. Yo leí recontra desordenado. ¿Sí? Sí. Porque dice, pero como soy negra seguro sería... Ah, pero mirá, tengo uno nuevo que dice que viene con una foto incluida. Sí. Dice, a mí me gustaría volver a estos momentos donde cada fecha patria desfilábamos, colegios y todas las instituciones de nuestra ciudad. Un día me hice pis del frío ahí. Los sabañones que te salían en las manos. Sí, pero mirá, yo sentía que me corría el pis por las medias, por todas las... Ay, qué feo. Mirá, quedan todos así. Qué cosas. Bueno, mirá, lo pedís, lo tenés. ¿Sabés qué? Lo del tiro federal. No sabemos cuánto recaudó. Pero te digo, los precios van a aumentar dos veces. En julio vuelven a aumentar. O sea, ahora un poco y en julio otro un poco. Tengo acá la ordenanza que llegó, la ordenanza impositiva que está en el Consejo Deliberante para aprobarse. Claro. Atención, los mayores contribuyentes que van a votar en la próxima, el presupuesto municipal, que el tiro tiene aumento. Tengo que bajar la foto para alcanzar a ver bien. Decime algo, mientras tanto. Yo te digo que Susana le volvería a su infancia en la cual era tan hermosa y se disfrutaba con mis primas, dice, tardes felices. Bueno, yo no, no, la verdad que no. Dice, ingreso a pileta en camping municipal, predio tiro federal, por día por persona, 176 pesos. Ingreso a la pileta del camping municipal por día a personas mayores, 428 pesos. No sé qué hace con 400 pesos hoy. Bueno, pero es la pileta municipal, querida. Querida, ingreso a la pileta del camping municipal por mes, personas de 5, no me alcanzo a leer acá, 2.899 pesos. Estacionamiento en playa pública de vuelta de obligado por día, vos sabés que no alcanzo a leer si es 1.430 o 143 pesos. No, 1.400 por día. ¿Por día? Sí, por día. ¿El auto dejarlo allá en vuelta de obligado? Dios mío. Bueno, pero no es un estacionamiento que tiene baño y todo y sombra y todo lo demás. Ahí no lo deja mi marido al auto en vuelta de obligado. No. Anda buscando la tarjeta mía de vacunación y la de él. Sí, anda buscando la tarjeta. ¿Dónde la habré dejado? Bueno, por cada pesaje de camión que estabas preguntando vos, 643 pesos. Por habilitación de kioscos, puestos de venta de panchos, comidas rápidas o similares, situados en... Ay, pero justo se me comen los números acá, no alcanzo a ver en la foto. Ocupación de hasta 5 metros cuadrados abonarán por mes o fracción 567 pesos. Ocupación de más de 5 metros cuadrados abonarán por mes o fracción 5.656 pesos. Mira vos, tengo todo acá. Bueno, lo voy a pasar en limpio porque no alcanzo a ver bien todos los números. Pero después les digo porque acá estábamos preguntando. ¿Y el tiro? ¿Y el tiro cuánto recauda? Bueno, va a aumentar dos veces. Ahora y en julio. Bueno, tenemos ya todas las tarifas de todo lo que va a aumentar. Diga usted, Juanita. Tengo una inquietud, Lili. A ver, ¿por qué en calle Pellegrini, entre San Martín y General Pueyrredón, habiendo una vereda de un metro, permiten la colocación de mesas con sillas de 60 centímetros, quedan apenas 40 centímetros? Por ejemplo, y el de la cervecería entre los dos restaurantes, se le ocurre poner en ese espacio un estúpido cartel que no te deja pasar. Inspección o municipio o quien sea, no lo ven, no hacen nada, les importa un pito. Te quitan el sentido de la circulación de la vereda. Y encima, si viene una chica con un cochecito, con un bebé, tiene que bajar a la calle, pues no puede pasar. Siempre y cuando encima no aparezca un marmota en mesa de dos sillas, y pone otra silla y se sienta en los 40 centímetros de paso. Nadie hace nada. No sé si serán aportantes a campaña o por qué, pero nadie hace nada. Sigue toda una joda. Tenemos turismo y el turista cuando ve eso, imagínate. No lo podemos soportar los San Pedrino, imagínate los turistas. Pero siguen viva la pepa, nadie hace nada. Saludos, Diego. Muchas gracias. Le decimos a Diego por el mensaje. Tenemos una cantidad enorme de mensajes que participaron de El Volver al Futuro. Y me acaba de enviar José Luis Aguilar un documento muy, muy, muy interesante que lo vamos a usar para publicar en la opinión, que tiene que ver con el presupuesto que se hizo para el reloj municipal. Aquí me estaba diciendo, en el mensaje que me envía, dice, por si querés datos para hablar del reloj municipal, de la torre, porque bueno, estuvieron trabajando todos en todo esto. Dice, es el presupuesto, condiciones de pago originales del antiguo reloj, el que ahora queda en el museo histórico. Estamos hablando de la maquinaria anterior. Y en ese presupuesto, que está todo escrito a mano, por supuesto, está detallada toda la tarea que hay que hacer. Son 1.250 pesos de curso legal. Está bien que aclaren que sea la moneda de curso legal, pero estoy mirando a ver de qué año es esto. Por un reloj de torre del número 2, que mide de largo 83 centímetros de ancho, de ancho 32 centímetros y de alto 56. Estamos hablando de la maquinaria del reloj, obviamente, ¿no? Acá dice, por la cantidad de mil pesos moneda legal. Ah, son varios los que presupuestaron. Y después nosotros, ¿cuál elegimos? Acá tendría que ver la otra foto, la del final, que dice, siempre para sacar las horas y medias horas serán de 50 kilos. El reloj tendrá 8 días de cuerda. Claro, ¿viste? Para 8 días, con 8 días de cuerda, claro. Por lo menos el séptimo día, dale cuerda. O sea, 24 horas por cada metro de cuerda. ¿Entendés? Porque era la cuerda larga. Está bien. O sea, cuando subía la cuerda, iba dando toda la vuelta, otro día y otro día y así. Porque era la maquinaria del reloj. Hay que explicar todo. Sí, sí, sí. No era digital. Así que, bueno, te explicaban acá. O sea, 24 horas por cada metro de cuerda. Sacará las horas y medias horas con repetición también. Así que está todo. Ah, porque sonaba. Claro. Y para sonar también, sí. Claro. Y acá dice, todos los delrojes son garantidos por un año. Claro, ya se nos venció. La garantía se venció. La garantía se venció. Y envían, bueno, las dos hojas del presupuesto. Gracias, José Luis Aguilar del museo que nos está enviando acá. Dice, bueno, está en la descripción. Es el número uno, el número dos y el número tres. Y yo no sé con cuál nos quedamos de todos. Pero bueno, supongo que, dice, las condiciones de pago. Ni bien se remita para hacer. Se ve que tampoco le fiaban a la gente. No, no, no. Ni bien se remita para. Claro. Hasta que no pagás. No pagás, no te lo coloco. Así de sencillo. Bueno, muchas gracias por este documento histórico que nos ha traído José Luis Aguilar. Dale, Sandrita. Si querés almorzar algo rico, cenar algo bien, rico, Imperio. 3 de febrero y Aníbal de Antón. 45, 21, 13, 42, 93, 41. Imperio donde las porciones rinden doble. Bueno, lo que no se puede, me aclaran acá, es opinar sobre el cuerpo de los otros. No, 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 quédese tranquilo que no vamos a opinar sobre más nada. Nada. Ahora después en cualquier momento va a ser violento decir que se rifaron el presupuesto, qué sé yo, y nada, tampoco hablamos de eso. Acá Heriberto dice, hola, en la zona de Avenida Sarmiento del 0 al 600, estamos sin presión de agua hace un tiempo. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a pagar los impuestos y que no haya mejoría? Las soluciones que te dan es poner bomba en tu casa, pero lo que aumenta el gasto eléctrico y la red tiene cada vez más aire y menos agua. Claro, pero es ilegal poner la bomba conectada a la red porque te chupas el agua de todos los vecinos. O sea, la única bomba que podés poner es la que va del tanque de abajo, el cisterna, al tanque de arriba, el elevador. Pero bueno, yo creo que acá estamos todos en Orsay, o ponen los medidores muchachos y recambian el agua con la misma guita que pagamos por agua, nos tienen que dar el servicio porque la tasa se cobra porque te están dando el servicio de agua y cloacas. Las cloacas las mandamos al río y agua no tenemos, así que me parece que van a tener que... Bueno, acá me acaba de llamar un mayor contribuyente que me dice, yo ni loco voy a probar eso. Y no es de los que... O no voy o no lo apruebo, dice. Bueno, no voy oír 3 de febrero 570 y mitre 1585, los dos locales de La Jabonera, donde podés comprar todos los productos nata, clor para tu pileta. Tres cuotas sin interés y hasta seis cuotas con todas las tarjetas. Bueno, chicas, si quieren ir eligiendo los ganadores, me van avisando porque a los de volver al futuro me encantaría llamarlos. De la torta, bueno, tienen que acertar cuánto vale el kilo de carne en el BEA, cuánto está la oferta del BEA, pero a los de volver al futuro quiero que me cuenten bien cómo fue ese pasaje que eligieron de su historia. Estimada Lili, me dirijo a ustedes por un tema muy recurrente y lamentablemente poco novedoso, la inseguridad en la zona rural. Nuevamente estamos con un gran incremento de robos. Hace unos meses les escribí por el mismo tema en esa oportunidad. Al ver publicado el reclamo, me llamó el coordinador de seguridad del municipio, el jefe de la patrulla rural, para expresarme su solidaridad y me comentaron que están trabajando para mejorar la seguridad. ¿Sí? Cosa que agradezco infinitamente. Realmente me parecieron muy sinceras las intenciones de ambos funcionarios. Luego de eso mejoró mucho la presencia de la policía en la zona, me dice Oscar. Durante varios meses se notó una mejora. La patrulla pasaba regularmente por los caminos rurales. A ver, parate que me perdí. Pará muy seguro. Es larga la carta. Pero todo eso se fue relajando. Ya no se nota tanto la presencia de la policía por la zona rural y nuevamente aparecieron los ladrones. Se están robando todo lo que pueden. Animales grandes que faenan en el lugar, animales pequeños, roban plantas en los viveros, roban fruta en los campos, herramientas, todo lo que esté a su alcance. Cabe destacar que la mayoría de estos robos la gente no los denuncia. Por ende, las autoridades tal vez no lo sepan. Uno es que en la zona se entera por los comentarios de los vecinos, los grupos, las redes sociales, etc. Pero ellos no. Andan grupos de chicos con perros que atraviesan los campos diciendo que están cazando, pero realmente están marcando lugares para robar. Puntualmente, esta madrugada, nos robaron una oveja que teníamos atada a 5 metros de la casa donde vivimos. Mi hijo junto con toda su familia. La oveja era una mascota de las que tenemos. Mis nietas jugaban con ella a diario. Obviamente, no es esto solo lo que nos robaron puntualmente. Fueron muchas cosas más. Animales, herramientas, televisores, etc. Realmente la mayor preocupación que tengo es que esa gente entró a robar ese animal. Que entró a robar ese animalito llegó hasta unos pocos metros de la casa de mi familia. Ellos estaban ahí. Estaban durmiendo. Me da terror de solo pensar que podría haber pasado a mi hijo si mi hijo se daba cuenta de la situación y salía a enfrentarlos. Porque obviamente, si uno los ve robando, seguramente los va a enfrentar. Y nunca se sabe cómo puede terminar. Si ellos están armados o si uno mismo, defendiendo lo suyo, puede llegar a lastimar a uno de ellos. Las consecuencias pueden ser terroríficas. Y dice... Hace 21 años que estamos invirtiendo en San Pedro. Apostando por esta hermosa ciudad, siempre haciendo mejoras del predio, casi todo a pulmón, con un gran esfuerzo personal y económico, para que el lugar sea cada vez mejor para recibir turistas. Estas situaciones, la verdad, me desaniman mucho y me da mucho temor e incertidumbre para seguir invirtiendo y trabajando en San Pedro. No por lo material que se puede reponer. El temor que tengo es que alguien salga lastimado. Por favor, le pido a quien corresponda, por mayor seguridad en la zona rural, sé que es una gran extensión para controlar y que los recursos no son los mejores. Pero ya quedó demostrado que con solo aumentar la presencia policial por los caminos rurales, mejoró notablemente. El tema sería que los patrullajes sean habituales durante todo el año y no por cortos periodos de tiempo cuando crecen los casos. Gracias, dice Oscar Ferreras, DNI 14436769 del paraje La Buena Mosa. Yo le agrego a esto que dice Oscar, que ya se va a cumplir un año dentro de poco en que la gente del grupo de seguridad le entregó al municipio el plano de la COPSER con todos los medidores para que se pongan en los mapas que tiene la policía para todos los patrullajes. Para que cuando lo llaman la policía sepa dónde tiene que ir porque los caminos rurales no son conocidos por todos. Pero además les digo que ya hace bastante que se presentó el proyecto de Tranqueras en Alerta que permite geolocalizar a todas las tranqueras que tenemos en San Pedro. Hicimos una nota con el intendente de Pergamino, Javier Martínez, y nos contó de qué manera lo pusieron en marcha. No es tan difícil. El tema es tener voluntad, decisión política y el dinero para poder afrontarlo. Y si no lo tienen, cada uno de los frentistas o de los tranquerenses seguro va a poner su celular para que se le geolocalice. No van a necesitar hacer ningún tipo de inversión. Quédense bien tranquilos. Pero la preocupación de Oscar la tienen muchos. Esto de estar cerca, salir de la casa y terminar fusilando a un tipo en tu propio patio. Lili Berardi. Periodismo y pasión. Bueno, señores, hemos tenido acá un tema en la redacción que estamos buscando urgente el celular que alguien se llevó de la puerta que se le cayó a mi marido. Así que, por favor, lo devuelven. Porque lo vamos a buscar hasta bajo tierra. ¿Está claro? Así que ya me lo pueden ir trayendo de vuelta. El que lo levantó acá, seguramente una persona que lo quiere devolver. Me estoy imaginando. Porque parece que el encontrar tu móvil no nos estaría andando muy bien, Juanita, ¿no? Vamos a ver cómo lo vemos. Si lo puede devolver mejor. Claro, porque él tiene Gmail. Así que, bueno, no vaya a ser cosa. ¿Sí? Que se haya caído en otro lado. Se cayó ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cuando veníamos de vuelta del móvil, el teléfono estaba. Claro. Claro, claro, claro. Y se lo llevaron. Y se lo llevaron. De acá de la puerta de la redacción. Che, qué cosa bárbara. Qué cosa bárbara. Ah, las cámaras tenemos. Tenemos las cámaras. Ahora las vamos a revisar a ver quién se las llevó. Estudio Ingeniero Ariel Muñoz Baltar. Más de 20 años de experiencia en diagnóstico estructural. Almafuerte 151, celular 579038. Bueno, a ver, ¿qué audio tenemos ahora? Radio Retro. Acordate de este momento y decís, ¡ay! El mismo señor que hoy. Todo el mundo le pregunta, ¿dónde hay agua? ¿Dónde hay bomba? ¿Te acordás? Radio Retro. Retro. En Singalera Radio. Bien, estamos en la dirección de servicios sanitarios porque nos hemos enterado de la información de que se perforará un nuevo pozo de agua en nuestra ciudad. Estamos con el señor Pérez que nos va a informar sobre esta obra importante. Por cierto, ahora que llega el veranito. Buenos días. Buenos días. Sí, claro, es una de las tantas obras que se están realizando en este momento porque el gobierno del doctor Julio Pancaro son dignas de destacar. En este caso, una perforación nueva para un caudal de 80.000 litros por hora. Sabemos el problema que se nos ocasiona en la temporada veraniega. De alguna forma, estamos tratando de buscarle solución para que el pueblo no tenga esos padecimientos. Y se ha iniciado ya, o se ha terminado de ser pozo piloto para hacer los estudios previos. La semana que viene ya se comenzará con la perforación directa. Y se da un empalme directo con el tanque. O sea que estos 80.000 litros van a ir directamente a aquellas que aderecen generalmente en la temporada verano, ¿cierto? Bueno, señoras y señores, 33 minutos pasaron de las 12. Les pido, por favor, si alguien tiene el celular de Marcello, querido, que lo devuelva inmediatamente porque lo necesitamos. Tenemos mucha documentación dentro de ese celular. La Aldea Almacen de Bebidas, Belgrano y Alvear, recarga de Growlers, cervezas artisanales Intac y los mejores vinos. Paga todo con tarjeta de crédito, Belgrano y Alvear, 46, 96, 61. ¡Qué cantidad de mensajes! ¡Qué difícil se va a hacer! ¿Quién va a ganar la Picatar para esta tarde para ver el Mundial? Heriberto dice en la zona de Avenida Sarmiento del 0 al 600. Estamos sin presión de agua. Este es el que leímos recién, ¿es el mismo? Sí, sí, es el mismo. Ah, mirá, 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 la cantidad de personas que volvería a mi infancia. ¿Cuánta gente quiere volver a la infancia? Qué suerte que tienen. Cuatro años atrás, cuando mi único problema era estudiar para la escuela. Dice, claro, viste que querés terminar la escuela, querés terminar la escuela y después vienen todos los problemas juntos, todos, todos. Gases comprimidos Argentina, recarga de matafuegos certificado por la OPBS y todo para soldaduras, electrodos y gases industriales. Mitre 2530, teléfono 423-885. Olga, mi amor, hizo la Lili y listo, ya nos vacunamos con mi marido, la quinta dosis adentro y rapidito, quiero la picada. Pero no era para vacunarse la picada, Olga, era para volver al futuro. Claro. Claro, en volver al futuro, claro, no han confundido al tema. De todos modos, les digo una cifra, 167 personas llevaban hasta las once y media de la mañana. Mirá la cantidad de gente que se fue a vacunar porque abrieron hoy sábado con todas estas noticias que tuvimos en la última semana. Hasta las dos de la tarde vacunan en el centro de jubilados. Les recordamos que el martes cierra esta posta vacunatoria, salvo que haya orden en contrario, y que se va a vacunar en principio en los centros de salud Mateo Sbert y Arcoiris. Instala un sistema de seguridad de San Pedro Alarmas y dormitranquilo. Doti y Marengo, Mitre 1016, teléfono 422-860. Por WhatsApp te comunicas con San Pedro Alarmas 555555. Ay, dice Cristina que ella quiere volver al momento en que Sofie, Angie, Pauli y Trini eran pequeñas y en vacaciones de invierno hacíamos maratones de películas. Ay, quiero esa mamá. Sin que nadie te interrumpa. Yo quiero tener esa mamá. ¿Y maratones de qué películas hacían? ¿Qué películas se miraban? Que por favor me hagan una lista. Yo ayer pregunté acá quién había visto Volver al Futuro y casi todo. Sí. Casi todo, sí. Sí, pese a que es una película de 1985. Sí, y bueno, pero es un clásico. Todo lo que necesitas para iluminar tu casa, para reparar o renovar artefactos y repuestos están en Electricidad Nacho, Belgrano y Alvear. ¿Y una más? Si tenés algo que festejar, que sea en Win Eventos o la Casona Eventos. Dos locales que están en Crucero General Belgrano 2850. Por WhatsApp te comunicas con Win Eventos y la Casona Eventos 667087. Algo rico para mirar el partido hoy con un rico mate está en Panadería San Martín. San Martín 1530 que ya tiene las góndolas repletas de pan dulce, con y sin frutas. Hacen envíos 667057. Bueno, señores, de todos los mensajes que nos han quedado, de toda la pauta del programa de hoy, queríamos hablar de los 110 policías que esta semana se presentaron para rendir el examen de los 800 que se iban a presentar. 110. Y ahora están buscando un transporte para poder viajar al lugar de estudio. Están buscando un transporte. ¿Qué problemones que tenemos con el transporte desde San Pedro? La gente que quiere venir de la zona del centro de la provincia tiene que venir por San Nicolás o por algún otro lado. Y bueno, estos chicos que tienen que viajar hasta la escuela de policía tienen que buscarse una manera de transportarse. Si hacemos tiempo, si hacemos tiempo, lo llamamos para ver exactamente en qué podemos ayudar. Publicamos ayer este pedido, pero bueno, me parece importante porque son muchos chicos y chicas que necesitan viajar y que se tienen que organizar. Así que en un ratito hablamos con ellos. El fuego de favela está siempre encendido. Por eso al mediodía y a la noche siempre hay parrillada. También barra de tragos, cócteles, un café con amigos, una merienda, desayuno, Pellegrini y San Martín, 439-586 para delivery. Ayer se celebró la segunda y última jornada del juicio por la acusación que había por abuso en un jardín de infantes de la localidad de Santa Lucía sobre un profesor de música. No tenemos todavía novedades al respecto. Al respecto, estamos esperando que el fiscal Marcelo Manso nos informe para poder oficialmente decirles cómo culminaron estas audiencias y poder contarles después de sus resultados. Pero les comentamos, este hecho, este episodio ocurrió en 2017. Los chicos tienen el doble de la edad que tenían en ese momento. Así que muy complicados los tiempos que se toman para poder resolver determinado tipo de cuestiones. Uno más. Cinco décadas amasando pastas frescas. La San Pedrina, línea vegana con mix de semillas. Tienen lino, sésamo, chía y girasol. Están en Boulevard Moreno 55 y mañana domingo tienen abierto hasta la una de la tarde. Gisela es aspirante a policía de la provincia de Buenos Aires y, bueno, pasó el examen y está buscando transporte. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo te va? Hola, Lili y Gisela. Gisela. ¿Cómo va? Bien, bien. Sí, nosotros somos un grupo de chicos que hicimos el examen, la primera etapa. Y entre todos estamos buscando que la municipalidad, si nos dan una manito, más que nada para que sea accesible para todos. Y ya que somos un montón de chicos y un transporte que sea como para 100 personas también, así entramos casi toda la mayoría porque casi todos, todos eran casi de San Pedro. Habrán sido, ponerle, no llegan ni a 50, capaz que ni a 30 de afuera. Bueno, ¿y cómo puede hacer la gente que quiera sumarse al grupo para ver? Porque a lo mejor pueden entre todos después financiar un micro o algo. Sí, nosotros tenemos dos grupos de WhatsApp de la segunda etapa. Bien. Así que, perdón, uno solo. Así que yo dejé mi número de teléfono a ustedes cuando hicimos el pedido para que los chicos nos hablen. Gracias a Dios nos hablaron un montón de chicos que también que no sabíamos que habían ido a rendir. Se comunicaron conmigo y yo les pasé el link del grupo para que se puedan unir ellos mismos. Así que nada, mi WhatsApp es 473153 para que lo anoten. Me escriben al privado y yo les mando un link y ellos que se vayan uniendo. Bien. Bueno. No sé cuánto de límite tiene igual el WhatsApp, así que de última, si supera el límite, se abrirá otro para que todos puedan tener información de cómo es lo que vamos a hacer. Porque no solo se habla del transporte o de cómo nos vamos a manejar, sino que simplemente también de los estudios, de lo que hay, de lo que no hay. Así que, bueno, más que nada es eso. Juntar gente que sea de San Pedro y que no sepamos. Bueno, Giselle, contame un poquito de por qué te decidiste a presentarte en este examen, qué te tomaron, cómo fue. Bueno, principalmente casi no la mayoría de mi familia, sino que, bueno, mi abuelo fue militante, mi tía está en la policía, yo no hace mucho que estoy con que me voy a meter en la policía, eran unos 5 o 4 años por ahí que estoy con la meta de egresarme de la secundaria, yo nunca la había podido terminar porque tengo mi nena de 6 años y que cumplió 7, y me egreso hoy, justamente hoy tengo la fiesta de egresarme de secundaria, entonces mi meta era ingresar por mis hijas, por un futuro, pero porque no puedo decir por vocación porque yo no conozco lo que es adentro de la fuerza. Mi objetivo fue por mis hijas, un futuro para nosotras. Entonces cuando yo fui a hacer el examen dije, me gusta, porque sinceramente, más allá de que hay policías serios o policías que son educadamente, hablan bien, o sea, con amor y todo, que gracias a Dios la directora de la Bucetich Terramayo es un amor, como habló, nos habló perfecto, nos explicó todo perfectamente, no tuvimos dudas en ningún momento, todo, todos nos trataron demasiado bien, así que nada, entonces eso es lo que yo pasé, me encantó. No puedo decir que lo que voy a pasar adentro me guste porque no lo conozco, no tengo la experiencia adquirida tampoco, pero no tengo dudas de que me va a pasar lo mismo, o sea, va a ser una sensación única, pero principalmente el objetivo es por mis hijas y por mí, por muchas metas que tengo ahí por cumplir. Bien, Giselle, bueno, por supuesto, esperamos que todos tus sueños se puedan cumplir y que, bueno, puedan conformar este grupo para poder costearse los viajes, porque ¿cuánto les sale cada viaje? Y por lo que estuve viendo en el grupo, que algunos chicos averiguaron, habían conseguido uno en 45, para 45 personas, que salía algo de entre 4.000 o 3.000 pesos por cabeza. Oh, un montón. Es un montón. Por eso queremos una combi que entra aunque sea 100 personas, como máximo o mínimo, lo que fuese, porque no creo que más de 100 personas entre en un colectivo o algo. Un colectivo grande, tenés para 54 personas como máximo. Claro, justamente por eso, pero bueno, al menos que nos den una mano como para costear, aunque sea la mitad, no pedimos mucho tampoco. O sea, ya es el primer aprendizaje que tienen como policía es tener que pedir el transporte, porque la policía hay que darle a la nafta, es increíble, porque tendría que estar garantizado esto. ¿Y cuántos viajes tienen que hacer? Uno solo. Gracias a Dios es uno solo, que ahí nos toman los últimos exámenes que quedan, que es el físico, el psicológico y el psicotécnico. Y el médico, ponele el que te hacen ahí, que hay resultados, pero bueno, los llevas cuando vas a rendir. Se los terminan de completar allá. Bien. Bueno, Giselle, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. No, Lili, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Un abrazo. Lili Berardi Periodismo y pasión Gracias. El 614711 Mirá pichón de sueño que tenés Diego Me gustaría ver cómo era la vida en la Edad Media E ir a un concierto con Beethoven Tocando en vivo No había concierto, se reunían ahí Vamos, vamos, vamos Fiore Automotores Donde podés elegir tu nuevo usado 0 kilómetro con seguridad y confianza Mitre 2484 Y Pellegrini 2485 Bueno, ya digo los ganadores Menos paraguas y más arreglos Dice Silvia Marcela en este mensaje Más arreglos de bombas Todos los veranos lo mismo Ayer nos salía una gota Más inversión en necesidades básicas Qué mal que estamos en ese sentido Claro, acá me dicen en la Edad Media no había Beethoven Bueno, bueno, bueno Tampoco, tampoco Tampoco Nos vamos a poner tan Puede viajar en el DeLorean ida y vuelta Uno a ver a Beethoven Y el otro a escuchar a Beethoven Y otro a la Edad Media No hay ningún problema Así que ¿Ya me tengo que meter en los sorteos? ¿Qué me quedan? Trece minutos No, voy a entregar bien a tiempo Voy a entregar bien a tiempo Sí, 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 sí Bueno, y acá no tocaba Dirigían mejor los casos Acá tengo Como una especie de Gran cumbre ¿Quién no tocaba? ¿Eh? Beethoven no tocaba No, no A lo sumo dirigía No A lo sumo No, pero bueno Pero Beethoven tocaba el piano Sandra, 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 Sandra No era director de orquesta Sandra, 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 Sandra Basta TAP San Pedro Transporte de carga y pasajeros Con habilitación de CNRT nacional e internacional Puntualidad, responsabilidad, cordialidad ¿Pueden llamar a TAP San Pedro? Los chicos estos de la policía Para alquilar un colectivo Ah, tiene razón Quizás le puedan hacer algún Algún precio especial Exactamente 55, 82, 46 O 59, 89, 25 Es la larguísima lista de temas Que teníamos para el día de hoy Les recuerdo, bueno Que llegaron finalmente los precios justos a San Pedro Que están en el VEA Sí Y que en vuelta de obligado Se está haciendo hoy la fiesta del patín Sí Yo tenía intenciones de hablar con Vicky Pero ya no tenemos tiempo Así que les digo Les recomiendo que Después del partido de Argentina Si quieren dar una vueltita Seguramente van a poder ver a toda la gente Que participa de esta fiesta Reiteramos Hasta las 2 de la tarde Está abierto el vacunatorio Y voy a llamar a quien hemos decidido Que gana la picada La picatar Si es que vuelvo a encontrar Acá está Aquí La picatar Picatar Va a ser para este comentario A ver Que tiene un poquito de todo Tiene fútbol Tiene mamitis Yo volvería Yo volvería Dice este mensaje Al año 2011 A 2011 Ah este lo que lo leímos hoy Messi balón de oro Todavía estaba en la secundaria Sin trabajar Ni tantas responsabilidades Y lo más importante Poder sentir el abrazo de mamá otra vez Se llama Alan El ganador Tenemos su teléfono Y lo voy a llamar Para ver con quien va a compartir La picatar Alan Que es el que se acaba De ganar Paulita Allí en urbano Te digo Se llama Alan El ganador De la picatar Del día de hoy Porque en volver al futuro Que lástima que no 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 Bueno entonces otro ganador Ah pero Alan ya sabe ahora Y pero y Y pero y Y como Bueno pero sabes que Lo podemos Si todos fueran por whatsapp Le devolvemos por whatsapp A ver Por whatsapp chiquis Allá del lado de las De las De las niñas Eh por whatsapp Le decimos che a ver bien Cómo era el número Porque fue todo por botón de whatsapp No fue por Claro Por otro lado Claro Así que acá Lo vamos a encontrar Seguramente Y mientras tanto Les vamos a decir Los ganadores Eh Las dos Atentas al programa Que se ganaron Las tortas del Bea Y que acertaron El precio Muy bien Del kilo de carne Muy bien La primera Karina Cancino DNI termina En 402 Tenemos su teléfono Sandra para que la llames Si 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 Y Joana Gómez Se ganaron las tortas del Bea Joana Gómez Su DNI termina en 472 Y tiene también Su teléfono terminado En 812 Y el arbolito Y las luces De la bomba Son para Cristina Hermelinda Ruiz Cuyo DNI Termina en 161 Hola Alan Hola Sí ¿Cómo estás querido? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No te podía encontrar Así que querés volver Al 2011 Tesoro Ah sí Sí Muchos lindos recuerdos Sí El balón de oro de Messi Me dijiste lo de tu mamá Sí Sí Mi mamá Que bueno Cuando terminé la escuela Ya se fue Claro Y decías que cuando ibas a la escuela No tenías problemas O sea ¿Qué problemas te empezaron Después de regresar? Nada Y viste Cómo es la vida Que trabajo Que la casa Que pagar de cuenta Que un montón de cosas O sea que encima trabajás Tesoro Alan ¿De qué trabajás? Ah sí Soy Ahora soy barbero Ay mira Y también soy DJ De música electrónica Ah muy bien Muy bien Como para sumar Viste Todo suma Claro Pero bueno Trabajé de todo Bueno Ahora por suerte Ya en el último año Ya me Me establecí como barbero Bien Bueno Así que te está haciendo bien Como barbero ¿Y dónde ¿Dónde eres la peluquería? Tengo la peluquería Acá en San Martín 1705 Ah muy bien Old school Se llama ¿Cómo? Old Old school La vieja escuela La vieja escuela Bueno muy bien Así que acá tenemos Al barbero de Sevilla De la calle San Martín Que pueden ir todos Porque se ganó La picada Del odio urbano La picatar Para esta tarde Para compartir Dos personas Dale ¿Está bien? Muchísimas gracias Bueno Mañana Cuando se conecte ¿Vos viste Volver al futuro? Sí La película Bueno Decime vos una cosa Mañana Cuando Cecilio Le conecte el coso Con el rayo A Ramón Y todo ¿Vos pensás Que va a funcionar? Y esperemos que sí Sí ¿no? Aunque no me quiero Perder el mundial Igual Claro Bueno Pero igual Eso es mañana Esperemos que sí Vamos a cerrar los ojos Y Claro Lo de Igualmente como te dije Con poder recordarla Ya está Yo ya Ya gané Bueno Te mando un abrazo Te mando un abrazo Bueno dale Muchísimas gracias Chau chau Hasta luego Bueno Acá me dicen Que es el peluquero De Tadeo Ah Ay o sea que nosotros Encima le mantenemos La peluquería Y le regalamos La picada Ay no lo puedo creer ¿Viste? Mirá Pero me hubieran avisado Antes El peluquero Yo iba a llamar Al barbero Este que hizo Las figuras De Messi Y todo demás Porque le quería preguntar Si también hacía Ese tipo de trabajos En otras partes Además de la cabeza Pero no ¿Todo tipo de pelo? Sí El de baradero El de baradero Pero Me quedan Me quedan unos minutos ¿Lo puedo llamar? ¿Lo puedo llamar? No le vas a preguntar eso ¿Por qué no le voy a preguntar? Porque yo me voy Yo quiero saber Yo quiero saber Dónde O sea Si lo hace En otro tipo de En otro tipo de superficie Pero yo me acuerdo Dónde ubica Cada que Dónde pone la oreja Dónde pone los ojos Dónde pone la boca Y demás Bueno Pero Es un poco de imaginación ¿No te acordás Cuando hacían corazoncitos Y todas esas cosas Cuando te depilaban? Sí Me acuerdo Pero yo nunca me hice Todas esas cosas No Yo tampoco No existía Bueno El barbero Es de Varadero Sí Y hace unos días Cuando transmitían Desde Catar Vi al jeque Que le estaba regalando Cosas a la gente Que le regalaba Entradas Regalaba plata Le regalaba todo También seleccionar También seleccionar A uno de los ganadores Por tener En el pelo Como hace el barbero Este de Varadero El número 10 Se había hecho En el pelo Y la bandera argentina Pero se la había diseñido Porque se bañaba El chico Bueno Como toda la gente Se baña todos los días Y se moja el pelo Se le había salido Toda la pintura Así que Bueno Fue impresionante Ver la casa del jeque Que le estaba regalando De todo La parte que tenía Como recepción Para todas Las visitas Era como una mansión Acá Del country armenio Para que ustedes Se den una idea No, no, no Una cosa Pero tan 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 Impresionante Los argentinos Es que no les convidaba Con nada para tomar Había agua Y yo ahí pensé Le digo Este corte Del 10 en la cabeza ¿Lo habrá hecho Juan Uris Berge El de Varadero? Porque él ganó La Copa América Sí, sí En Cochabamba Sí, en Cochabamba Leí la nota En la opinión Que había En el colectivo Se quedó Que tuvo que parar Por un accidente Y ahí sacó la tijera Y le empezó a hacer Pelo y barba A todo el mundo Ah, ¿viste Que se le iba a decir? Hola Juan ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Todo tranquilo Todo bien Acá te hicimos Un poco más famoso En San Pedro No sé si venís Para este lado Sí, sí Voy A tanto voy Y nos hacés Todas estas cosas ¿Cómo, cómo? Nos hacés todas estas cosas Varones, mujeres Cualquiera Sí, sí, sí Femenino, masculino No hay problema Cortelar, corto Y decime Color También Te ganaste este concurso De América Haciendo Arte Sobre la cabeza De la gente Que va a tu barbería ¿No? Sí, sí Bien ¿Qué hacés? ¿Calcás? ¿Cómo lo hacés? No, no Comienzo directamente A cortar con la máquina Sí Descubriendo la nariz Por ahí primero O la parte de las De las cejas Arriba de las cejas ¿Viste? Donde hay más iluminación Voy rapando Donde hay más iluminación Y obviamente Dejo más corto Bien a piel Donde hay más iluminación Y después Voy creando la sombra Voy dejando un poquito más largo Voy haciendo degradé Sí Y se va creando la sombra Entonces que dibujo Con un lápiz Con una fibra Y después lo Yo paso a la máquina Directamente voy Descubriendo la cara Con la máquina Es complicado así Bien Y hay gente que se Bueno Primero te voy a preguntar ¿Qué es lo más raro Que te han pedido Que te hagan en la cabeza? Lo más raro Un casco Un casco Un casco de un morro Ah, mirá Yo te iba a pedir Claro Yo te iba a pedir Un paquete de Malboro Box Si me hacías en la cabeza No podemos Lo hacemos cuando nos quieras Te puede Pero y eso O sea, porque me decís Primero hago la nariz Primero esto y lo otro O sea, todas las cosas Que tenés que hacer Para calcular la proporción Y demás Pero tenés un molde Hecho para los centímetros Todo No, no Voy teniendo la imagen En el celular Con alguna pantalla Y voy Empiezo nomás Trato de plasmar Obviamente Las medidas Como se diría Si Claro Que tenga las mismas Que no sea más Las proporciones Ahí ya no me salía No Las proporciones Las mismas En la cabeza De la mente Que es más chiquita Obviamente Va a quedar chica En la imagen Si Que no tengo mucho lugar En la parte de la nuca Pero que da igual Que no tenga más Que yo Que tenga la misma nariz Que sea el mismo ancho De la cara La misma mandí Y depende Depende del crecimiento La rapidez del crecimiento Del pelo De cada uno Lo que te va a durar Claro Si Y bueno Siempre se recomienda Que sea morocho Lo más oscuro posible Y el cuerpo de lluvio Que sea lo más blanco posible Para que tenga un buen contraste Para que se note más La cara El retorno Por ejemplo Si viene un rubio Pueden hacer nada Nada No tiene sentido Hacerlo en un rubio Así que Nada Increíble Bueno allá El viaje a Bolivia Fue una locura Eso Fueron nueve días En total Fueron el viaje Y Fuimos cuatro días allá Fueron tres días de eventos El primer día Fue como educativo Y Hacíamos demostraciones Lo hizo el alcalde Cochamba Y Y bueno Estaba toda la gente ahí Mirándome Y Porque supuestamente Iba a ir El alcalde Si Resulta que no fue Pero fue el tercer día Me llamaron Que tenían que estar ahí Porque me iban a hacer una nota En mi canal de televisión Y me iban a pasar por la pantalla grande Justo me habían filmado Y justo llegó el alcalde Y me saludó Y todo Fue una locura ¿Cuántos años tenés Juan? 23 23 Ah Un bebé Un bebé Cumplí Cumplí 24 Uy ya te pusiste viejo Escuchemos ¿Cuánto cuesta hacerse un Messi? ¿Cómo vos? ¿Cuánto cuesta hacerse un Messi? Yo estoy cobrando 4 mil pesos ahora Lo cobro más o menos Lo que estás robando Muy barato Muy barato Sí, sí Bueno, pero bueno Soy Muy barato Y me lo mando Muy barato Y después para la mantención ¿Cuánto sale? No, directamente Eso conviene Esperar que crezca Ya solo de nuevo Ah, no, no No podés ir recortando Sí, se puede hacer Pero Es como que Se tiene cobrado de vuelta lo mismo Y en una semana Se te crece el tele Imagínate gastar 4 mil pesos En una semana de vuelta Claro ¿Y hay gente que te pide Alguna cosa rara o no? No, eso creo que es lo más raro que yo No, bueno Me refiero a otras partes del cuerpo Que le haga hacer algún corte de pelo Sonó medio raro No, no Viste que es Viste que es Viste que es un viral Este La verdad es la vez Que hace Cabado completo Y todas esas cosas Por eso Por eso Por eso te digo Por ahora Por ahora no A mí A capaz que a mí De confianza Claro Y vos decís ¿Qué tenés ahí? ¡Ay! Un Messi Claro Le dibujo una estrellita Un corazóncito Un corazón roto Lo que quieras Bueno Bueno, Juan Te mandamos un abrazo Gracias por aceptar esta nota Un placer Gracias a ustedes Y que tengas buen día Hasta luego Bueno, Juan Orisberg De Varadero Un barbero de Varadero Que ganó el campeonato En América En este certamen Que se hizo en Cochabamba Y que Nos cuenta De qué manera Está trabajando Así que bueno Vayan pensando Ahí se acaba de hacer El de Ramón Claro Para mañana Cuando esté el reloj Podemos hacer 4.000 Claro Les ponemos a todos Llamamos al barbero 4.000 pesos por cabeza Y les hacemos el Ojo que si gana Argentina La semana que viene Esa es la de Messi Que va a hacer Bueno Ojalá Ojalá Les recuerdo que El 22 de diciembre APA 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 Sí Celebra sus 90 años En realidad Son los 90 años De la radiodifusión En San Pedro Va a haber Un encuentro En Con entrada libre Y gratuita En el Centro Cultural Abelardo Castillo Ahí vamos a estar Varios de los que pasamos Por APA En algún momento Y vamos a compartir Con ustedes Una cantidad Muy linda De recuerdos Anécdotas Y demás Ya nos estamos juntando Para organizar Bueno Recuerden Recuerden ustedes Que tenemos la nutria El coipo Dijo Daniela Que se llamaba Romeo Romeo Que es el que decide El resultado del mundial Le pedí a la dueña Que me mandara Me mandara el resultado Para el día de hoy A ver si es que acierta Así que estoy esperando Que me mande el video Y por último Les digo Todas las noticias Que quedaron Para el lunes Las hacemos el lunes En Radio Cuarentena Hacemos el pase Con el programa De Enzo Gravino Y Queco González Y nosotros Nos vamos El lunes Volvemos a las 10 de la mañana En Radio Cuarentena Durante todo el fin de semana 24 horas de guardia En laopinionsemanario.com.ar Chau